¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo basado sobre origen. Bien, gente, lo primero de todo es recordar que tenemos el sorteo Distant Gaming abajo a la descripción del vídeo. No dejéis pasar la oportunidad, cualquier juego de Distant Gaming puede ser vuestro, simplemente haciendo clic en el enlace que tenéis abajo a la descripción. Haciendo clic en el enlace que tenéis abajo, arriba del todo a la descripción, sorteo Distant Gaming, patrocinado al canal, y como siempre, regalando todos los meses un juego gracias a ellos. No dejéis pasar la oportunidad. Y también recordad que tenéis el código DECODE, con dos S al final en la tienda Fortnite y Epic Store. Apoyéis muchísimo al canal si usáis ese código en vuestras compras, Fortnite, base de batallas, skin, bailes, lo que sea, y también en la tienda de la Epic. Si vais a comprar un juego, monedas de algún juego, lo que sea, ayudéis muchísimo si usáis el código DECODE, con dos S al final. Muchas gracias a todos por el apoyo usando el código, sois increíbles, y en general por el apoyo en general, incluso los códigos de Distant Gaming, etc. Y bueno, gente, este vídeo va pasando un poco después del impasse de origen por culpa de la Navidad. Sabéis que todas las criaturas de origen, las que estamos basando en este momento, pues literalmente, se puse... Tengo que quitar una cosa, si no luego va a haber un problema. Vamos a bajar el efecto de sonido, están muy altos, y se escuchan muy alto los efectos de sonido. La música está bajada, sí. Sabéis que pusieron gorros de Santa Claus a todas las criaturas de origen. El mod, los modos que usamos, todas tenían o cuernos, tenían algo. Bueno, afortunadamente, ya hace un día, bueno, dos días al momento de grabar este vídeo, ya las han quitado. Ya no tienen sombreritos, ya son libres. Nuevamente aquí tenemos a Godzilla, lo tenemos normalito. De hecho, está volviendo el pobre Godzilla. Ahí lo tenéis, amadísimo. Y bueno, ya tenemos Motra, por ejemplo, vuelve a estar normal, tal, pues tal. La verdad que hicimos un debate si crear una especie de efecto, bueno, de línea temporal paralela, una trama subparalela o algo así para ganar tiempo. Pero la verdad es que era demasiado tiempo para crearla. O sea, quiero decir, requería de una criatura nueva y requería de un tiempo demasiado extenso para una subtrama. Que prácticamente iba a desconectar. De hecho, antes vi desconectado de la trama principal, por así decirlo, después de tanto tiempo. Pero es que no podíamos controlar este aspecto, ¿no? De que pusieran gorro de Santa Claus a todos. Muchos de vosotros me dijo también que... O viásemos el gorro, que lo grabásemos igual con él. Pero soy sincero, ni yo mismo me concentraba grabándolo usando el gorro. O sea, es imposible. Veía el gorro de Santa Claus, lo intenté. Pero yo veía el sombrero y es que me partió de resa. O sea, es cómico y es normal, porque la historia de origen es seria. Y ves esto y bueno, te quedas un poco frío. Pero es importante, gente. Nota número uno del vídeo. Ya tenemos las criaturas. Esta semana se empieza a grabar de nuevo. Así que en estos días volveréis a tener origen de nuevo. Habrá un primer episodio que será recapitulatorio. Que montaré en plan con los vídeos antiguos. Para que os enganchéis de nuevo en lo que es la trama. Tal y como iba. Porque obviamente ha pasado 20 días sin trama y es un tiempo. Pero a partir de ahí, ese día será vídeo doble de origen. Tendréis el vídeo de enganche. Y a la noche seguramente, o a la noche o a las pocas horas. Tendréis el primer episodio nuevo ya de origen. Continuando la trama. De saber quién era el Godzilla que apareció. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas criaturas pendientes de hacer. Tenemos una criatura custom lista ya. También para la historia. Que aparecerá en breve. Pero, o sea, custom. En el sentido de que está creada por mí. En estos 20 días si he creado una criatura. No me dio tiempo a tenerla para la subtrama. Y requiere mucho tiempo. Es así. O sea, una criatura no se crea en tan poco tiempo. Ni se adapta para que funcione bien. ¿Vale? O sea, quiero decir. Poder agrandar un bicho y hacerlo grande. Es sencillo. Pero aquí modificamos los bichos. Yo los modifico. Le pongo malla nueva. Añado cosas a animaciones. Efectos. Eso requiere tiempo. Y requiere espacio. Y requiere saberlo. Sobre todo hacer bien. Y yo personalmente no soy un profesional en eso. Entonces me lleva mucho tiempo hacerlo, gente. Es así lo que hay. Pero bueno. Importante. Tenemos esa parte. Y de otra parte tenemos otro aquí. Que ha salido nuevo. Que es el... Aquí tenemos el Skull Cracker. El Skull Cracker. Fijaos el aspecto que tiene. Es brutal. Se ve guapísimo, gente. Voy a quitarle esto. De esta quería hablaros yo. Quiero que me deis vuestra opinión. He estado pensando en esta criatura para usarla dentro de origen. Y la verdad es que está muy, muy bien. Y el diseño es increíblemente atractivo. Está súper chulo. ¿Qué os parece a vosotros? Ahora vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver qué tal se mueve y tal. Ojalá se mueva igual que el de la película. Sería la hostia. Estadísticamente el bicho. Vamos hablando que ha sacado un 22.000. Y tiene... ¿Cuántos millones? Tiene 46 millones de vida. Y 2.500 de daño. Pues es un buen bicho, ¿eh? Para origen. Obviamente en origen... Hay que toparlos de otra forma, etc. Pero requiere su... Su trabajillo. Bueno, y la animación de la garganta me gusta mucho. Aquí la papada, así como se le mueve. Está genial. Esta animación también me gusta mucho. ¡Guau! Está guapísimo. A ver, la textura está bastante bien texturizado. No es como los otros. No está tan pixelado como los otros. El Godzilla realmente en la malla está muy estirada para el tamaño que tiene. Y se nota que le falta detalle. Deberían haber puesto un textura HD 4K. Pero bueno. Y bueno, aquí lo vamos a ver en movimiento, ¿vale? A ver si podemos verlo bien. Sí. Vale, de momento la animación se ve de cojones de bien. Está súper bien hecha. La cola se me mueve un pelín rara, ¿no? El serpenteo de esa cola. No sé si... No sé, se me hace un poquito extraño. No sé vosotros. Mirad. Es un pelín raro, pero bueno. Tampoco podemos esperar gran cosa porque es un bicho que lleva la cola arrastrando y se entierra muchísimo en el terreno. Y bueno. Pero igualmente... Es que hace como dos movimientos hacia el lado. Hace así. Parece que está bailando, ¿no? Vamos a sprintar. El sprintar lo hace muy bien. Ojo al tema que este bicho sprinta muy bien. Tenemos esto. 18.000 que pega. Teníamos este otro modelo. Recordad que tenemos aquí otro Ghost Crawler. Bueno. Este también se llama igual. Sí, este es Crawler. Este se llama Crawler. El diseño es distinto. La skin totalmente distinta. Y el creador de hecho distinto. Este es más pequeño. Ese es más grande. Este es el mismo creador de los mods de Godzilla y demás. Eso hay que tenerlo en presente. Pero bueno. El sprintar lo hace bien. Con el salto. Salta. Vale. Genial. Tiene cura por lo que he visto. No salta hacia adelante, ¿no? Uy. La animación de salto le hace un poquito extraña. ¿Vale? Con la C. ¿Qué hace? Rugido. Con la X. Nos enterramos. Y nos movemos bajo tierra, ¿no? Supongo. Y con la X. ¿Salimos? No. Con la C. Con la X. Salimos. Vale. Ataques. Clic izquierdo. Botón derecho. Lenguetazo. Vale. Está bien. Vale. Wow. Esta estructura que lleva aquí Eone se me la está cargando, ¿sabes? Vale. ¿Con la Z hace algo? No. ¿Con la Q? ¿En serio? ¿Ese era el ataque de la Q? Wow. Control-C. No tiene nada. Wow. Me gusta la animación de salitre. Control-X. Mira la animación de salitre. Está guapísima. Me entierro. No. No detecta la X. O sea, el control-X no la detecta. Bueno. Me gusta el tema de que se puede enterrar. Le da mucho drama. Le puede dar mucho drama a la serie. Porque los bichos que son invisibles están muy bien. Para ataque sorpresa puede estar genial. Shift-C. Sí. Vomita. Ha vomitado algo, gente. Shift-X. Le va a enterrar otra vez. No tiene nada. Vale. Hombre, bueno. Podría haberlo mirado en la guía. Sí, lo podría haber mirado aquí en los ataques. Tenemos Shift-X. Ahora lo estoy mirando. Alt-X. Alt-C. Alt-X. Vale, vale. Lo tengo aquí a la derecha. Digo, por si acaso. Vale, tenemos Alt-X. Uf, es que es una combinación de teclas complicada. Alt-C. Goletazo. Bueno, bueno. Este goletazo me gusta. Alt-X. ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué más animaciones tenemos? X botón derecho. Vale. Ahí la tenemos. Shift-C. Lo hemos visto antes. Alt- y tal. Vale. Y este es el triple punch. Que se han visto. Este ataque no me gusta. Este ataque en particular no me ha motivado muchísimo. ¿Vale? Este no me ha gustado muchísimo. Pero bueno. El tamaño, pues bueno. Lo veo un poquito pequeñillo, ¿no? Pero fijaos. En comparación a los otros, por ejemplo. Lo veo un poquillo bajillo. En comparación, por ejemplo, a Kong. Lo veo un poco pequeño, ¿no? No sé qué os parece a vosotros. Pero me parece que debería haber sido más grande, ¿no? En la película creo que era mucho más grande. No recuerdo exactamente la escala. Pero juraría... Era muchísimo más grande. A ver si le puedo pegar a algún trasez. No. El hitbox es exacto a los puños. 45.000 con la lengua. Ni tan mal. Ahí framea un poquillo el juego. No sé bien por qué. Pero bueno. En comparación a nuestras criaturas. Pues bueno. Está bien. Aquí faltan criaturas, por cierto. No hay falta el Black Titan. Pero se ve bastante pequeñillo. ¿No? En comparación a las otras que tenemos. Un poquito bajillo. Y un poquito chico. Sí que es verdad que está. Se puede dopar. Lo podemos llegar a dopar. O lo podemos usar así. Pero bueno. En general este bicho está bastante chulo. Por eso. Dame vuestra opinión en los comentarios. Domenidme qué os parece. Si queréis que lo sacásemos. En la serie en sí. Si queréis que lo podemos usar. Y vuestra opinión y tal. Y bueno. La parte más importante. Es que ya todas las criaturas. Que aquí. Esa es una parte. Por eso he venido hasta acá. Ya podéis ver. De que todas las criaturas. Ya no tienen sombrerito de navidad. Por fin. Y ya las podemos usar. Tenemos un origen. Que es la clave. ¿No? Que podamos grabar ya con normalidad. Y bueno. Recuperamos origen donde estaba. Tenemos la trama de cabezona. Que se estaba. Por resurgir. El Black Titan nuevo. Que estaba ya por salir. Que estaba en el obelisco verde. Hasta ahora es lo que sabemos. Y también comentaros una cosa. Sobre otra cosa que tengo que hablaros. Sobre crónicas de origen. Me preguntáis muchísimo. Siempre. En los directos. Sobre todo en Twitch. Me preguntáis. Siempre alguien que me pregunta. Crónicas de origen. Va a salir. Ya queda muy poco. Diré. Bueno. Que ha llevado un año anunciándola. Se paró por los parones. Que hubo en origen. La prioridad siempre. Es la serie principal. Que es origen. Pero Crónicas de origen. Se va a hacer. Crónicas de origen. Y recuerda que es una serie cinemática. En el cual. Vamos a explicar. La historia de origen. La historia. En profundidad de origen. En cuanto a origen. Que hagan el ritmo de nuevo. Y tengamos grabaciones con normalidad. Vais a tener de nuevo. Tendréis Crónicas de origen. El primer episodio ya estaba grabado. Y yo simplemente. Lo que quiero es. Tenerlo todo grabado. Todo Crónicas de origen grabada. Y sacarlo toda de golpe. Y saldrán. Dos episodios de Crónicas de origen. Por semana. Y creo que son unos. Serán unos ocho o nueve episodios. Como mucho. Crónicas de origen. Va a ser una serie mini corta. Pero que va a explicar muy bien. Y muy en detalle. Y de una forma muy chula. Cuál es la historia de origen. Pero bueno gente. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero aclarar vuestras dudas. Sé que hay gente que tiene mucha inquietud. Sobre origen. Sobre lo que pasó. Pero bueno. Es que sí. Con gorritos de Santa Claus. Era imposible grabar. Ya hemos vuelto. Así que lo podemos tener de nuevo. Y seguimos gente. Seguimos nuestra aventura. Lo dicho gente. A seguir apoyando la serie. Seguir apoyando el canal. Seguir apoyando como siempre. Os agradezco mucho el apoyo. En los comentarios de apoyo. Siempre que me mandéis por Discord. Por Twitter. Por todos lados. Y sobre todo los directos también. Cuando está original. Gran animo code. No sé qué. Muchas gracias tío. Por el apoyo. Sois increíbles. Y nada gente. Los dejamos aquí tíos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado interesante. Como siempre digo. Suscribirse a mi canal. Si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo gente. Un saludo. Y hasta la próxima.